Y hoy vamos a conocer un poquito más sobre las setas que nos comeremos este otoño. Estas setas son robellones y estos en España normalmente saben siempre sobre el mes de septiembre-octubre. Este año, por las lluvias, no han aparecido por aquí aún y hemos traído esto de los Alpes y tal, que también es una buena seta. Si hubiera llovido sobre el mes de septiembre finales, es lo ideal para que en octubre y noviembre salgan setas en toda España. Hay el tamaño pequeño, que este es el botón, que es muy apreciado por los restaurantes sobre todo. Los medianos la gente lo quiere para hacer a la brasa, para hacer tipo de reboltillos y tal, y los cortan y tal. Para hacer reboltillos pues cogen el gordo, pero bueno, para hacer a la brasa los pueden hacer tanto el mediano como el grande. El más apreciado por los restaurantes es el tipo pequeño, que es el que más usan ellos. En Cataluña se aprecia mucho más el pequeño y tal, en cambio la parte valenciana o según en qué sitios ni lo comen. Lo cogen y nos lo mandan a nosotros, ¿no? Pero la parte valenciana, pues ellos prefieren el gordo, lo valoran mucho más el gordo que nosotros. Y nosotros valoramos más el mediano y el pequeño. Aquí tenemos el robellón, de las mejores que hay. Después tenemos esta, es el camagroc, que este sirve para hacer con carne, en tortillas, y después para hacer reboltillos junto con otras que tenemos, por ejemplo aquí, el roussignol, que en carne y tanto salteadas y tal, con otras variedades de setas, son también muy apreciadas. Gracias. 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 Gracias.